¡No es su presidente! ¡No dice la gente! ¡No es su presidente! ¡Sí se puede! 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 ¡No es su presidente! ¡No es su presidente! Nos organizamos para decirle a Lorenzo Mendoza que en este momento es la única persona que está en sus manos de dirigir los destinos de este país, porque es un barco que se está hundiendo y queremos que tenga un capital que enrume este barco a puerto seguro. Bueno, como se quedó, en este momento sí le pido un poquito a todos, y aquí en esta gran concentración, presten atención un momentico, por favor, aquí en el sonido, para que se le dirija al ingeniero Lorenzo Mendoza. Agradecemos. Este sacrificio que hoy te pedimos que hagas por su país y su gente, seguro estamos que será premiado por Dios y la patria. Y como tendrás que jurar, en los próximos meses, al ser investido como el nuevo presidente constitucional de la República de Venezuela. En este momento va a ser entrada la...